La Catedral de Zacatecas Ubicada a solo 100 metros, todas las habitaciones están decoradas de forma individual e incluyen cafetera y baño privado con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Algunas de ellas tienen balcón o terraza con vistas a la plaza de armas. El Casa Santa Lucia sirve cada mañana un desayuno en el comedor y en la terraza se pueden disfrutar bebidas. A 5 minutos a pie hay muchas cafeterías y restaurantes. El Casa Santa Lucia se encuentra a 200 metros de la plaza de armas y del Museo Pedro Coronel. El teleférico de la ciudad está a 10 minutos a pie. En los alrededores se encontrará aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.